Yo sé que lloras por ella Que andas enfermo de amor Y que no encontras el beso ni tan puro ni tan dulce Como el que ella te dio Yo sé que te estás matando Como un gil el corazón No sé por qué lo he vivido Y clavado en carne propia llevo tu mismo dolor Flojo, pa' que andas penando Flojo, cántala y vivir Dale que el monto es un carro Sinchao por los osos que quieren así Vamos, no ves que ella ríe No es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky total La guadaña nos va a hacer sonar Yo sé que del cuarto tuyo voz Arrancarla que eres Y que en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo Y entra tu alma otra vez Lo sé por qué de esos más Yo también sufro con los dos Pero es mejor que los calle Porque en vez de consolarte Vamos a llorar los dos Flojo, pa' que andas penando Flojo, cántala y vivir Dale que el mundo es un carro Sinchao por los osos que quieren así Vamos, no ves que ella ríe No es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky total La guadaña nos va a hacer sonar Muchas gracias, muchas gracias por esos aplausos Muy bienvenidos a este tercer programa de Tango Concert Free Qué lindo verlos una vez más a través de este espacio Quiero que recibamos con un fuerte aplauso al señor Tony Gallo Un gusto, un gusto ¿Cómo le va, maestro? Un gusto nuevamente estar acá Qué lindo verte en esta segunda temporada de programa Segunda temporada Qué hermoso, qué lindo Bueno, bien, trabajando Por suerte este año trabajando más Trabajando más Gracias a Dios la pandemia permite A pesar de que sigue, permite laburar Exactamente, para todos, ¿no? En general Qué re importante eso Sí, y para los canteros que vienen también Sí, por suerte sí que están trabajando Y bueno, es muy importante Claro que sí Hacer música siempre es importante Y sí, alegra el alma Alegra el alma y lo necesitamos todos Los que están del otro lado Y nosotros también necesitamos hacer un poquitito de esto Encontrarnos en un lugar mágico como es este Por ejemplo, este estudio Estudios Liberty De paso les agradecemos a Juancito Libertela Que nos permite estar acá Un capo, Juan Pero un capo Y le complicamos la vida Le traemos la cámara Le hacemos un kilómetro Le movimos el estudio, claro Y hay más que acá, ¿viste? Lo que siempre pasa con Es verdad Con estos estudios, ¿no? Uno se transforma y entra en una mística Y en un mundo Completamente distinto Totalmente Bueno, ¿los presentamos a ellos? ¿Qué les parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se vienen dos cantorazos Dos amigos Primero lo presento a él Con él Arrancamos El primer programa del ciclo De 2021 Del año pasado Un amigazo Un cantorazo Lo recibimos con un fuerte aplauso A Juan Argento ¿Cómo le va, amigo? Buenas Hola, amigo Bien Hola, Tony ¿Cómo vas? ¿Cómo le va, maestro? Bien, muy bien Feliz Qué lindo tenerte de vuelta Feliz La verdad que estoy feliz Lindo la barbita ¿Viste? Mi señora me la quiere afeitar Estamos ahí en una lucha Sí, por eso No me quiero dormir Porque si no me afeita Bueno, bien Qué lindo Estás laburando Estás andando Qué lindo Gracias a Dios Sí Siempre lo tengo Al amigo acá Sabe un poco, ¿no? Sí, un poquito Estuvimos charlando ahí Tras bambalinas Por suerte, ¿no? Por suerte, sí Estamos trabajando Gracias a Dios Estamos en diferentes Luego picoteamos Tenemos quiosquitos Por todos lados Entonces, bueno Y eso es bueno Claro, no paramos No, no, no Eso es bueno Eso es bueno Seguir andando Que sea despacito Pero seguir andando Sí, sí Ya tengo El domingo Ya tengo paseo La plaza Y bueno Y ahí andamos Y después, bueno Después viene Manzi Y bueno Qué lindo lugar Hermano Sí, sí Una esquina mítica Sí, gracias a Dios Tengo Estoy todos los meses Ahí en Manzi Así que Con diferentes agrupaciones Venimos de hacer un taconeando La semana pasada Todos lugares Típicos y hermosos Sí, todos lugares Muy bonitos Muy bonitos Y muy emblemáticos Para el cantor Para la música ciudadana Claro Así que bueno Lo presentamos al otro cantor ¿Me permiten? Por favor Un cantorazo Tráigalo Pero claro que sí Cantorazo También recorre Los mejores escenarios De este país Lo recibimos con un fuerte aplauso Alejandro Cortés Vamos Muy bien Buenas tardes ¿Cómo le va maestro? Un placer Un placer Tony Maestro ¿Lo conoce? Tony Gallo ¿Lo conoce? Juan Argento Sí, sí Cantorazo 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 Sí, sí Bueno, ¿y usted cómo anda? Qué lindo tenerte acá Bienvenido a Tango Concertí Para mí es un placer enorme Estar en tu programa Compartir este Este momento de tango Con amigos Colegas Y feliz Contento Contento de poder estar Qué lindo Y agradecerte A vos que venís remando Ya hace tiempo Con tus programas Y que cuesta No es fácil sostenerlo Y para nosotros Un espacio más Para que la gente nos conozca Así que bueno Agradecerte el corazón Y así surgió Surgió un poquito Así Por este mismo problema El año pasado En cada uno de los programas Lo repetíamos Y no me voy a cansar De repetirlo Esto de que necesitamos Más espacio Un lugar en la televisión Abierta En los canales grandes Como vía Ande Antes esos programas míticos Para poder dar Simplemente difusión A los cantores A los músicos A los bailarines Que si Dios quiere También vamos a tenerlos A las orquestas Lindo Lindo bailarines Excelentes bailarines Excelentes bailarines Que están dando vuelta Y no tienen mucho espacio Tampoco Claro No tienen mucho espacio Es que ese es el tema Y así surgió Viste Y también para complicarle La vida A la que está detrás De cámara Ella me dice siempre Yo veo que vos acelerás Viste Acelerás la moto Le das para adelante Y yo me subo Porque sé que te la vas a estrellar En algún momento Entonces para no chocar Viste Me subo Y ahí vamos Dirigiendo La directora Claro Claro que sí De paso Le brindamos un fuerte aplauso A Sabrina Fleita Que está en la dirección general Encima tenés un asistente nuevo Y el asistente que tengo papá Otro cantorazo Raulito Seba También ahí Sí Grande amigazo De producción Muchas gracias Hermoso Gran amigo Gran amigo Y gran cantorazo también Gran amigo Bueno A mí la verdad Que me gustaría Empezar a escuchar Algo de ustedes Que ustedes empiecen a cantar Así de paso La gente Que aquellos que no lo conocen Que creo que deben ser poquitos Los empiezan a conocer Maestro ¿Quiere arrancar usted? Como quieras No tengo ningún problema ¿Qué tiene ganas de cantar? Vamos a hacer Anclado en París Tony Tirado por la vida Derrante bohemio Estoy Buenos Aires Anclado en París Cubierto de males Bandeado de apremios Te evoco desde este tejano país Contemplo la nieve que cae blandamente Desde mi ventana Que da el bulemar Sus luces rojizas Con tono muriente Parecen pupilas De extraño mirar Lejano Buenos Aires Que lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este monmar Rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava en su puñal ¿Cómo habrá cambiado? Tu casa es corriente Soy pacha Esmeralda Domingo a Raval Alguien me ha contado Que está floreciente Y un juego de calles Que dan diagonal No sabes las ganas Que tengo de verte Aquí estoy parado Sin plata y sin fe Quien sabe algún día Me encare la muerte Y chao Buenos Aires No te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires Que lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este monmar Rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava en su puñal Bravo Que lindo tema Muchísimas gracias Actual ese tema Por Dios Cada vez que lo escucho Y te lo escucho Ay por Dios Digo cuánta gente Que se está apiantando De este país Y lo peor de todo Que no vuelve Ese es el tema Y sabés que lo peor Todavía gente joven Gente joven Gente muy joven Gente joven Yo tengo 39 Y tengo amigos Conocidos Que están buscándole la vuelta Para ver si se queda Si se van A un país dimítrofe Al viejo continente Que triste que eso pase Cada vez que escucho este tema Encima es tan actual Y la historia es tan cíclica Que la pucha Vos sabés que Con respecto a lo que están El tema que están hablando Que estás hablando Estaba viendo la previa De Argentina a Italia Desde Inglaterra Estaba viendo un periodista Deportivo ahí Haciendo Preguntándole cosas A los hinchas De cómo se sentían Y aparecieron dos hermanos Yo calculo que No recuerdo si dijeron la edad Pero calculo más o menos Entre 22 24 años Los dos Y estaban viviendo en Alemania Se fueron solitos Y estaban trabajando Los dos de lavacopas O sea Se fueron de acá Porque acá dice Que no tenían trabajo Y se fueron Buscando obvio De su rumbo Con Alemania Y ahora están Establando Es una pena Es una pena Vos sabés que Este es un tema Recurrente En mi trabajo Sabés de qué trabajo Muy orgulloso Estoy de manera Usted es taxista Para aquellos que no lo conocen Desde una viernes taxista Viernes a domingo Cantor Claro Ahí va Y casualmente Hoy veníamos hablando Con un muchacho joven Treinta y pico de años También De este mismo problema Claro Que hay mucha gente Que se va Porque no tiene trabajo acá Claro Y acá a lo mejor Eran oficinistas O tenían alguna profesión Y no tienen trabajo Y van a otro lugar A laburar de lavacopas De lo que sea A hacerse la vida De lo que sea De barrendero Y ganan su buena plata El tema es conseguir futuro Claro Tener una perspectiva De hacia dónde vamos Y decir Bueno Si yo le meto voluntad Si se ha lavacopas Sé que después Empiezo a tener un mejor laborito Y empiezo a crecer Y no vuelven Lo peor de todo Es que después no vuelven Porque están a gusto allá Y no vuelven Igual es admirable Lo que hacen No porque hay que irse Hay que estar en la voluntad Hay que desterrarse Claro Dejar Bueno En la canción misma Habla de eso Dejar familia Dejar Dejar un montón De cosas acá Para el que es joven O para el que es soltero A lo mejor Es más fácil Es un toque más fácil Pero igual Tener más costumbres Dejar familia Hijos Amigos Ir a un país Distinto Sí Es muy diferente Ale tengo ganas de escucharte ¿Qué tenés ganas de cantar? Yo estoy rondando tu esquina Maestro Esta noche tengo ganas de buscarla De olvidar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa el que dirá Ni de las cosas que hablará total La gente siempre habla Ya no pienso más que en ella A toda hora Y es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Y sin siquiera sospechar Mis deseos de volver Que le ha dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Compañero sube en noche de verbena Sin embargo ya no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás Solo y triste y sin amor Me pregunto sin cesar ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste Que ando triste noche y día ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste Que ando triste Lindo ¡Alejandro Cortés! Sí, muy amable ¡Gracias! ¡Muy bien, muy amable! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy amable ¡Muy lindo! Aparte, el caño que tiene No, un poquito Muy bonito ¿Hace cuántos años que estás en esto? ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Son muchos ¿Empezaste ayer? ¿Antes de ayer? ¡Muy bien, muy bien! Un poquito más Son muchos 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 que de mi adolescencia, lo que pasa es que hubo varias etapas, parates y para no ser tan largo todo, en definitiva volví hasta ahora sigo en el 2008 por ahí más o menos y cuando volví en su momento estaba trabajando en muchas casas pero cuando uno desaparece se olvidan claro me anoté en un concurso de vuelta y digo bueno hay que remar otra vez, hay que remar otra vez, total no se me caigan las perlas, me anoté en un concurso en Canal 26, salí segundo, después gané en Manzi ahí a la semana y ahí empecé, empecé con Héctor Venera, tuve dos años de viernes y sábado en la aurora del tango, Candileja, Quintino, allá en Mataderos también, Catedral, todas casas que por estos días todos los fines de semana te encontramos, algún fin de semana en alguno y otros en otro pero andas por ahí si, bueno y ahora viste también estamos incursionando en el tema de producir también de shows, claro están con R.A. Producción, con Ricardo López, le mandamos un beso enorme a toda la gente del tango solidario que hace una tarea, lo hable, maravilloso, bravilloso. Incansable aparte. Exactamente. El, Patricia, que seguramente nos está ayudando a todos. Exactamente. Desde algún lugar un poquito más cómodo que este. Exactamente. Es lindo ¿no? Es lindo poder formar parte, lo nombro primero obviamente para dar la difusión el tango solidario punto com o punto com punto arra, el tango solidario punto com, creo que es, y si no es punto com, ponele punto arra y vas a entrar. Exacto. Exacto. Vas a entrar. Y ahí podés enterarte de todo lo que hacen estos muchachos que están recontralocos y ayudan a un montón de escuelas, comedores del norte, empezaron con una escuela y después se ramificaron a varias provincias, están trabajando incansablemente para eso, hay shows solidarios también que se hacen ¿no? Claro. Que también forman parte ustedes. Exactamente. Y bueno, por otro lado está, lo que decías, junto con Ricardo haces el reaproducción. Claro, hacemos el segundo domingo de cada mes en Quintino Tango y en octubre, el 16 de octubre tenemos en la esquina Homero Manzi. Bien. Domingo a las 4 de la tarde. Domingo 16 de octubre, 4 de la tarde. Que vamos a estar acá con el maestro Toni Gallo, con su trío, maravilloso. Lindo. Tango por tres ¿no? Tango por tres. Ahí vamos con tango por tres. Claro. Ahí vamos con tango por tres. Y que vamos a tener como figura estelar al maestro Ricardo Chiqui Pereira. Oh, qué lindo. Va a estar Roberto Leiva, Mónica Sachi y ¿quién les habla? Alejandro Cortés. Qué lindo. Así que bueno, los esperamos. Por supuesto. Por favor, los esperamos. En la parte de baile va a estar Jesús ¿no? Ah, sí, perdón, me estaba olvidando. Bien maestro, yo soy desmemoriado. Ya como lo tiene, Lolo. Mi jefe. Claro, jefe. Y buen cantor también, buen cantor también. Sí, bueno, de hecho yo me encontré con él, lo conocí en realidad, yo ya lo conocía de haberlo visto, digamos, pero me crucé en escenario, en algún que otro concurso, también he participado, él también y ha ido. Claro, sí, sí, es multifacético. Hubo una nueva faceta de Jesús Velázquez. Así que va a estar Velázquez, sí, Jesús Velázquez va a estar con su pareja bailando, porque es un bailarín de primera, es un número uno, así que para nosotros es un placer enorme tenerlo en ese espectáculo, porque va a engalanar el escenario de Homero Manzi, así que bueno, eso los esperamos. También estoy, estoy en Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña, en un espectáculo que se llama Soy Maleva, estamos todos los viernes y sábado. Qué lindo. Así que también de 21 a 22 y 30 horas. Y bueno, y un poco en Quintino también, y bueno, ahí estamos. Y algunos otros lugares también que van apareciendo. Por supuesto. Como dijo el compañero Juan también. Claro, que si lo buscan Chino en las redes sociales, Alejandro Cortés. Alejandro Cortés. Igual tenemos tiempo todavía a ser Chino. Seguro, claro. Sí, claro. Tenemos tiempo y tenemos tiempo de cantar también. ¿Te alegra cantar otra? Sí, cómo no. Si para eso, buenido amigo. ¿Qué nos vas a regalar? Como dos extraños. A ver si le gustan a todos. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí Mi labor de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedí el corazón. Entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Como pasan las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión. Y la fe perdona si me ve lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Valideció la luz del sol. Al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor Que duele comprobar que todo, todo terminó. ¡Qué gran error! Volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón. Son, son mil fantasmas que al volver, burlándose de mil horas. Les he muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Como cambian las cosas, los años, angustia de saber. Muerta ya la ilusión y la fe perdón. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. ¡Bravo! ¡Juan Argento señores! ¡Juan Argento! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo! ¡Che! ¿Y le cantás a María también? O ya te dicen, chau, te vas para la otra pieza. No, María es la que me elige todo el repertorio. ¡Ah! Bien, bien, por eso... Este sí, este me gusta, este no me gusta, este... Subilo un tonito más arriba, este bajalo. Bien. Y le pega. Y ahí va saliendo, bien. Y le pega, en serio. Tiene oído, tiene oído la música. Tiene oído, tiene oído. Tremendo, tremendo, es la que me aconseja en todo. Y las pilchas y todo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Me viste, me viste. Ya le he contado en otro programa. ¿Qué vas a hacer con esa camisa? No, no, no. ¿Ya te viste hace 15 días con esa camisa? Te pusiste ese saco, la semana pasada no te podés poner el mismo saco. ¿Qué? Pero escuchá... Tenés el otro. Claro. Esa camisa no. Son todas iguales. Bueno, son todas iguales. Son todas iguales. Todas iguales. Pero sí, bueno. Mirá, vos no hablés. Vos no hablés. ¡Ay! La señas que nos están haciendo detrás de cámara. Sí, la señas que estás haciendo. Mirá Sabri cómo está. Sí, sí. Es preferible hacerles caso, ¿no? Sí. Yo ya sabré. Con el frío que hace ahora. Para qué, claro. Para qué. ¿Y a vos te pasa lo mismo? No, yo no tengo ese problema porque los músicos vamos de negro. De negro. Mirá cómo zafa el tipo. Mirá cómo zafa el tipo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Claro que sí. ¿Qué músico no tiene una camisa negra? No. Claro. Y bueno. Y sí. Hoy me vine un poco más... Claro. Más de sport. Claro, más de sport. Sí. Ale, ¿nos regalás otra? Sí, cómo no, cómo no. Eh... Locoso al lado, maestro. Oh. Tú estabas diciendo que es hermoso tanto. Sí, es una belleza. Hermoso. Sollozaron los violines, los bueyes estremecieron. Y en la noche se perdieron los acordes de un gotal. Un botón que toca ronda, pa' no quedarse dormido. Y un calán que está escondido, chabullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, y es que están de fiesta los cosos del lado. Ha vuelto una piba que un día se fuera, cuánto no tenía quince primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos del lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas. Mientras que habla Tomacanes, pasa un punto en Gurdelao. De pronto se escuchan rumores de orquesta, y es que están de fiesta los cosos del lado. Ha vuelto una piba que un día se fuera, cuánto no tenía quince primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos del lado. ¡Vamos! ¡Alejandro Cortés! ¡Gracias, gracias! ¡Alejandro Cortés! ¡El Tango Concert Free! Hacemos un pequeño corte en este pequeño corte. Aprovechá, suscribite, compartilo, dale like. Hacé todo lo que te dice todo el mundo. Acá también hacelo. Y en nada, en algunos minutos volves vos. ¡¿Qué te mandas!? ¡¿Qué te mandas? ¡Gol! ¿Estás buscando muebles para toda la vida? Encontralos en Mercado Home Diseños únicos y la mejor calidad Estamos en Lanús y en Avellaneda Búscanos en Facebook, en Instagram o en MercadoHome.com.ar Jerarquizar, dignificar y defender los intereses profesionales de sus asociados Mediante el estudio y solución de los problemas inherentes a la profesión Y como organismo técnico y consultivo colaborador del Estado Personería gremial número 354 barra 60 Y en el año 1968 ante la Inspección General de Justicia La personería jurídica número 678 barra 68 APGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina Me andar apresuré Con la esperanza de encontrarte a ti Largos caminos silvané Leguos y leguas recorrí Después Entre tus brazos vuelves Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda a verterla a tus pies Para poderte demostrar que más No puedo amar y entonces Morir después Y sin embargo Continuamos en tango concert free Qué lindo las canciones, qué lindo los cosos de al lado, papá, qué tema Hermoso, hermoso Adoro ese tango Adoro ese tango Yo me enamoré de ese tango cuando lo cantaba el negrito Rubén Juárez Me moría, me moría Y bueno, después ya me enamoré de ese tango Y te decía vos que cada vez que se puede hacer Y escuchando a Rubén Yo creo que cualquier cosa que hacía Cualquier tema Sí, él le ha cantado de todo Y todo lo que ha cantado lo ha cantado maravillosamente Maravillosamente Ahora, en las dos etapas Porque viste que el Rubén joven Canta de una forma que el Rubén viejo Lo mismo pasó con Goyeneche Con el polaco Pero igualmente cada uno tiene su magia Y tienen eso A pesar de estar un poco más gastado de la voz Pero me quedo más con el Rubén viejo Claro, porque te la cuenta distinto Bueno Porque era una cosa Los dos eran espectaculares Sí, porque el joven también cantaba Ah, espectacular Bozarrón Igual es lo que decía el polaco Viste, me llegó la fama ya de grande A los pibes les gusta Pero te la cuenta de una forma que no te podés no enganchar Son estilos Cantores únicos Irrepetibles El polaco A mí por lo menos En la última época de él Cuando algunos decían que ya no cantaba Era cuando A mí por lo menos Era cuando más me gustó Te empanía el corazón Totalmente Porque te ha emponía el corazón Te ha hablado de acá adentro Sacaba lo que no tenía de acá adentro Ah, terrible Terrible Y como es seguir A cantantes Cada uno con su estilo Cada uno con lo suyo Cada uno con su impronta Es difícil Es fácil Vos ya la tenés recontra Clara Ya nos conocés a casi todos Pero digo Debe ser difícil esto Esto se le dice a la parrilla Tirame tal canción En tal tono Porque otra cosa es compartir Me gusta la parrilla Pero me está gustando mucho también Cuando hay radar Ya cuando hay arreglo Ya me gusta más Porque es más organizado Y tiene otra magia Y tiene otra magia Pero Te tiene que gustar esto Y aparte Hay que respetar mucho al cantante Es un tema acompañar No todo el mundo lo hace Es un tema Yo siempre digo Yo siempre digo a los pibes Yo los promovo Y quiero que toquen Y que se muestren Y que crezcan Pero siempre con respeto Para el cantante Porque el que está adelante Es el que manda Claro Es una conversación Entre dos personas Si vos hablás Yo te escucho Y me callo Cuando hablo yo Te callás vos Si no hablamos los dos Y es un lío Es un lío Es una conversación Y aparte Hay que estudiar mucho la letra Y lo que está cantando el cantante Claro Las intenciones Es difícil te digo Encontrar gente Que te siga Como el maestro Que te podés confundir la letra Te podés confundir el tono El tipo te sigue Te la rea Y uno está para eso Yo digo Que uno está para eso Hay que hacerlo con amor Todo Si no Primero Por sobre todas las cosas Amor Pasión Hay que ponerle el corazón A cada En el caso de él Cada vez que acompaña Cada interpretación Cada acompañamiento Y los que cantamos Cada vez que uno canta Tiene que Podés desafinar Más o menos Pero Nunca podés dejar De no poner el corazón En cada interpretación No Yo siempre digo Que Y lo veo en los músicos Por ejemplo Lo vi el otro día Que estuvimos en Córdoba Estuvimos con Carlitos Estuvo Seteto Mayor Hablaba con Juancito También son los arreglos De Carlos Carlos Moreles De papá De Pepe Pero La orquesta Siempre suena igual Y vos escuchás eso Y vos decís Esto es una maravilla Es un disco Aparte No sabés Si es un disco O está en pie De play Bago De ese pib Puede cambiar músico Pero Suena igual Es maravilloso Y eso es lo que tiene La magia del atril Del radar Y del arreglador Claro Que pueden cambiar Lo que interpretan Pero Hay mucho laburo Claro Claro Es lindo cuando eso pasa Es lo mismo que Interpretar un tango Es hermoso O sea Yo siempre digo Vos escuchás un tango Por alguien Y decís Este tipo se está sacando El tango de encima Se está sacando El tema de encima Sí Corre Se le quiere apurar A vos te pasa Lo escuchás todo el tiempo ¿Por qué? No sé Porque Porque es tu momento Claro Se lo está sacando de encima Interpretar lo que O sea Lo que Escribió El tipo que se quemó Las pestañas Escribiéndolo Está sufriendo Por una mujer Por Qué sé yo Porque se le murió El padre La madre Por el hijo Metete en la piel Del tipo Que está cantando Que le escribió Escuchar más Sentir La voz al servicio De la pluma Claro Como dice el maestro Carlitos Rossi Bueno ahí está Entonces Interpretá lo que está diciendo Claro que sí Y eso es muy bueno Escuchar cuando Un tipo Te está diciendo Determinada cosa Determinada palabra Y consentimiento O como lo hacía Rubén Juárez O Goyeneche O tantos Tantos Que lo dicen De una forma Tan expresiva Y que le creés Eso es lo bueno Creerlo Entonces Al músico También le pasa Lo mismo Que vos tocás Y te corren Y te corren Pará Si el bondi Todavía no vino Totalmente Eso pasa Si, 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 si El bondi todavía no vino Es verdad El bondi todavía no vino Entonces Hacelo despacito Tranquilo Como dice Santiago Para que corres y adelante Ayude lo mismo Claro que sí Claro que sí Che son futboleros ¿Les gusta el futbol? Si ¿Cómo salió Argentina? En el mundial ¿Cómo va a salir? Me gustaría saber Tu vaticinio Para el mundial ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves? ¿Difícil? Bien Porque viste Que cuando arrancó Escalón Y allá Oh Este Ganó Por Dios Yo le tengo fe Y después La escaloneta Empezó a arrasar Y empezó a ganar Y salió campeón Yo le tengo fe Le tengo fe Porque Hoy veo Lo que no veía Hace muchos años En la selección argentina Un equipo Eso Veo un equipo Más allá de la figura de Messi Pero Messi hoy es uno más No es Lo rodearon a Messi Que depende Exclusivamente de Messi Messi es un Eslabón más De este equipo Que yo La verdad Lo veo bien Lo veo con muchas ganas Con mucho hambre Y Lo veo como candidato Por lo menos llegar A los Eso es bueno Tener hambre A mi lo que me pasa Con Este equipo puntual Es muy fácil decirlo Pero es difícil hacerlo Entiendo ¿No? Armar un equipo Porque antes era Una suma de individualidades Todos genios Todos número uno Cada uno En su puesto Era maravilloso Pero cuando se juntaban En la cancha Era un desastre No conectaban Agarraron esta camada De pibes Que son también bárbaros Que juegan todos En equipos De primera Fuera Y que se yo Y como son pibes Y como tienen hambre De gloria Ahí se formó Ahí se formó el equipo Y obviamente Messi Maduró Creció Entendió su rol de líder Porque también era Uno le pedía Que haga todo Messi Pero bueno Viste Es un equipo Es lógico Era imposible Y en la música También pasa lo mismo Tenés que hablar Un equipo Claro que sí Exactamente No es fácil tampoco Es que en la vida Es así En la familia también Claro Si no pasa un equipo Si no se complementa Uno con el otro Es lo que estábamos hablando Hoy Yo no salgo de mi casa Si mi señora No me viste Claro Entonces O me prepara la ropa O me hace esto O me hace aquello O yo le hago Determinadas cosas Este Claro que sí En la música Una mala La otra En el canto Lo mismo El cantor Se tiene que complementar Con el músico El músico Con el cantor Claro Comprometerse Claro Comprometerse Si vos tenés que jugar de cinco Sabés que tenés que jugar de cinco Si tenés que ser de cinco No sos arquero Sos cinco El que va al arco Va al arco Y el que Tiene que jugar arriba Que tiene que dibujar Que eso hay que entenderlo También a veces Te robo dos segundos ¿Se ve? Que en un cuarteto En un quinteto O lo que se arma El piano Y el bandoneón Cantan en todo momento Claro Vos no lo podés poner a hacer base ¿Me entendés? Al arco Hasta la guitarra Hasta el contrabajo ¿Me entendés? Pero no todos lo entienden eso Claro Claro Bueno después están los egos Tony Los egos de los músicos El ego También lo tienen los cantantes ¿No? Todo el modo Claro Sobre todo Pero el ego lo tenemos que tener en el momento que estamos en el escenario todos juntos Para tirar para adelante Exactamente Se tiene que lucir el equipo No la individualidad Totalmente Y sabés que siempre hay uno que es nueve que la va a meter adentro Tiene que tener un nueve Si no Ahí tiene que haber un mes Y de eso se trata el equipo Para que gane tiene que haber un nueve Exacto Claro que sí Seguro Es así Y el ego Bueno Lo estábamos hablando hace un ratito también Fuera de cámara Así que bueno Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Sin palabras En muchas ocasiones entra el ego Y como 20 metros después entra la persona Claro Me reía porque vi un cartel Dice, vendo mi ego ¿Cuánto me da? Uhhh Vendo mi ego ¿Quién te lo va a poder comprar? Nadie ¿Quién te lo compra? No, no, no hay No hay presupuesto Claro Escucha oferta Claro Es muy difícil Che, Juancito ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Facebook, Instagram Eduard Juan Argento Juan Argento Juan Argento Bien En todos lados Juan Argento Tony Gallo Es fácil Es muy fácil Facebook e Instagram Compañero Yo tengo solo Facebook Instagram No, no No sos muy amante No, no La tecnología a mi Me complica un poco la vida A mi también Por eso Pero vos fijate que Si no tuviésemos la tecnología En este momento No, por supuesto No, claro No hacemos esto No, no estamos haciendo esto Exacto Bueno Hoy te pregunté Por un detalle Claro que sí Detalle Que yo no sabía Eran tres puntitos Y yo Yo todavía estoy con Igual te digo Es cuestión de investigar A veces Metérse a investigar Y es eso Y Este Básicamente Sí Esto es una historia Igual te digo La tecnología cambia todo tanto Y tan rápido Y es tan Una vorágine Tan, tan, tan rápida Que vos Me pasa a mí Yo No me cuesta la tecnología Más o menos Hoy Este Cuando arrancó la tecnología Empezó internet A tener auge Que se yo Obviamente yo ya estaba ahí En plena Etapa de estudio De carrera Entonces La agarré bien Bien de chiquito Soy una de las pocas De esta generación híbrido Viste También escuché el cassette Y puse el cassette Y bueno Y ahora Ya se borraba No Claro En la viroma En la viroma En la última época Sí En la última época En la última época 80, 80 En la década del 80 Pero es difícil Porque te va cambiando Todo tanto Vos te acostumbraste a algo Y a los 6 meses Te dicen Cambió Ahora tenés que O cosas nuevas Viste Que Twitch Que Tinder No sé qué No quiero hablar mucho No, no Perdón Pero viste Esas cosas Que yo no sé O algo escuchaste Escuchaste esa palabra Yo la escuché por ahí Sí Pasado Bueno Bueno Tienen ganas de cantarnos Unas tiendas más Dale, vamos Vamos ¿Qué tienen ganas de hacer Para despedir Esta hermosa velada? Más solo que nunca No lo digas así No, al contrario Estoy Nos separamos un día Por un enojo cualquiera Y hoy se muere el alma mía Porque en vez de la alegría El dolor me desespera Es necesario Es necesario que vuelvas Que vuelvas con tu querer Si de pensar Lo que hiciste Mi amor Está muy triste No sabe lo que hacer Eso lo digo Cuanto sufro Por tu ausencia Por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a mentirte? Tesoro mío Comprende un poquito Le hace falta a mis oídos Tu dulce voz Volví a mi lado Que necesito mirarme En esos ojos Que te ha regalado Dios Ya no sé Ni lo que digo Mi voluntad Se ha deshecho Me alejé del buen amigo Ando solo y sin abrigo Y no sé qué hay en mi pecho ¿Para qué te di mi nombre? Y fui detrás de tu amor Para que nadie se asombra de ver Penando un hombre Que al cielo te llevó Tesoro mío Cuanto sufro Por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a mentirte? Tesoro mío Comprende un poquito Le hace falta a mis oídos Tu dulce voz Volví a mi lado Que necesito mirarme En esos ojos Que te ha regalado Dios ¡Bravo! ¡Hola gente! ¡Señores! ¡Tango Concertí! ¡Qué hermosa versión! ¡Qué hermosa versión! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué hermosa versión! ¡Aparte la intimidad de la guitarra sola! ¡Obviamente con este lugar! ¡Ah! ¡Con el pianito atrás! ¡Sí! ¡Faltaría una copita! ¿Una copita? De agua Acá tenemos la copita De agua tenemos Después de brava No, no, no No, no Sabes que afinación que vamos a tener papá Es inmanejable Ale Muy lindo, gracias ¿Qué nos vas a regalar? Bueno, vamos a hacer un tango de Armando Tallini Que se llama Marioneta, Maestro Enrejo ¡Oh! ¡Qué mal! Tenía aquella casa No sé qué suave encanto En la belleza humilde del patio colonial Cubierta de verano por el florido manto Venaba las glicinas La parra y el rosal Si me parece verte en la pollerita corta Sobre un banco empinada A la punta de tus pies Lo vuelve a despeinar Si contempla tu exhorta Los quiteres que hablan En rusa y francés Arriba doña Rosa Don Pampilo lejero Y aquel titiritero De voz aguardentosa Notaba la función Tus ojos extasiaban Y aquellas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo en tu alma inquieta La cálida emoción Los años de la infancia Y sueños ya pasaron Caminos del olvido Los títeres también Pirocos y promesas Tu oído acariciaron Te fuiste de tu casa No se supo con quién allá Entre bastidores Ridículo y mezquino Claudica el decorado Sencillo de tu hogar Y vos Y vos en el proseño De un frígolo destino Sos ferefín marioneta Que baila sin cesar Arriba doña Rosa Don Pampilo lejero Y aquel titiritero De voz aguardentosa Nos daba la función Tus ojos extasiaban Y aquellas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo en tu alma inquieta La cálida emoción ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Alejandro Cortés Centango Concerts Muchachos Quiero agradecerles de corazón A cada uno de ustedes Que me han hecho muy feliz En este programa La verdad Es un placer Poder compartir Con tremendos artistas Tremendos colegas Sé que nos cruzamos En las casas Pero encontrarnos En este estudio En este programa Y disfrutando La verdad Que la pasé barba Gracias Alejandro Cortés Por favor Por haber venido Te agradezco de corazón El haberme invitado Y darme la posibilidad De compartir con amigos Excelentes profesionales Y gracias a toda la producción Bueno Y hasta siempre Hasta cualquier momento Hasta el próximo tango Y gracias a los que nos ven Sí, claro Claro Ustedes muchas gracias Metan el dedito El dedito Claro Obvio Suscríbanse Me gusta Hagan todo eso Eso nos ayuda A que nosotros Podemos seguir haciendo Este tipo Seguir Seguir Estas cosas Juancito Muchas gracias Muchas gracias Pero encima Pobre Juancito De último momento Juan Veniste Y tuvo que suspender Sus actividades Y firme Acá el tipo Nunca te voy a dejar En el pozo Muchas gracias Aparte de compartir Amistad Donde le llamás Estoy En cualquier momento No tengo ningún problema Y otro amigazo Que siempre está Yo le digo Che Tony Tenemos que hacer tal Y dale Y dale Me voy con la guitarrita Gracias amigo No, a vos Un gusto enorme Compartir con los chicos En la producción Me alegro por este nuevo Emprendimiento Nuevo estudio Claro Que es hermoso Es hermoso Y vamos para adelante Vamos por más Es hermoso Gracias Juancito Libertela Gracias al estudio Liberti Estamos acá Manejando los piolines Raulito Seba En la producción Muchas gracias Sabrina Fleita En la dirección De este programa Y a ustedes Muchas gracias Quédense mirando Ahora el adelanto Del próximo programa Los cantores Que se vienen En el próximo programa No te lo quiero contar Quiero que lo veas Nos vemos en la próxima Que Dios los bendiga Chau 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 Gracias por ver el video.